Y para ti, ¿qué es World Moon? Es una competencia mundial. Es ser un agente de cambio. Es representar a Ciudad Guayana. Es crear conciencia social. Es superar sus propios límites. La oportunidad de crecer. Es aprender a ser parte de la solución. Es nuestro segundo hogar. Ciudad Guayana es un planificado emporio industrial con ganas de crecer y fortalecerse. Para lograrlo, necesitas jóvenes comprometidos, líderes con proyectos claros, personas capaces. Necesita World Moon. Somos un grupo de estudiantes que nos preparamos para una competencia académica internacional organizada por la Universidad de Harvard. Estudiantes de las carreras de Ingeniería Civil, Derecho, Administración, Ingeniería Industrial, Educación, Ingeniería Informática, Relaciones Industriales, Contaduría y Comunicación Social. Jóvenes comprometidos con su educación y en busca de retos. Que nos preparamos en ámbitos fundamentales para el desarrollo de esta gran ciudad. World Moon es el modelo mundial de las Naciones Unidas. Una fábrica de líderes. Es una emulación académica de la UNO, cuyo objetivo es educar a los estudiantes sobre asuntos internacionales. World Moon nos proporciona cualidades como negociación, liderazgo, organización, análisis, diplomacia y sobre todo, conciencia global. Para ello, debemos tener un profundo conocimiento sobre política exterior y entrenarnos en un tema que será determinado por la agenda y los comités de las Naciones Unidas. World Moon es el modelo mundial de las Naciones Unidas. World Moon es el modelo mundial de las Naciones Unidas. actividades para obtener nuestros recursos. Actividades como talleres, shows de comedia, ventas, rifas, bazares y cursos. Cada año, la prestigiosa Universidad de Harvard organiza esta competencia académica, con más de 2.700 estudiantes de alrededor de 60 países. Hace apenas un año, un grupo de ucavistas de Guayana iniciamos esta experiencia en Canadá y ya contamos con nuestro primer premio. El próximo año, nuestro reto es aún mayor. Nuestro destino es Australia. Hoy, hoy somos 19 ucavistas, pero mañana, mañana puedes ser tú, mañana puedes ser su sobrino, mañana puedes ser su hijo. Y es que una imagen vale más que mil palabras. Y es por eso que como ucavistas nos sentimos ansiosos de representar a Venezuela ante Harvard. Sin embargo, para lograr nuestro ambicioso proyecto, es necesaria su colaboración. Estamos conscientes que se sentirán orgullosos de haber colaborado con World Moon Ucav Guayana. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por ayudarnos. Y ser parte de la gran familia de World Moon Ucav Guayana. Gracias. 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 Gracias.